¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Robocraft y he hecho algunos cambios en el avión para ver qué tal me va porque la verdad es que últimamente el láser legendario yo creo que me quitaba un poquito de maniobrabilidad y tampoco era muy bueno mi puntería, evidentemente, contra otros vehículos aéreos así que he optado por un módulo de fantasma y por los plasmas de aquí abajo, ¿vale? que es lo que tenía yo antes, pero quiero hacer algo más porque sigo teniendo sigo estando desprotegido de cara a los vehículos aéreos entonces lo que haré será poner aunque sea unos láseres pequeñitos a ver, no sé qué es lo que le pasa al juego últimamente que aquí en lo del taller mío me va como, bueno, lo podéis notar, ¿no? que va como muy a trompicones, muy lagueado como veis va muy lagueado, no va nada fluido y vamos a ver, armas, así en armas 10 de CPU quizás este son 18, hacen 14.500 por impacto bueno, está bastante bien y 4 en la cadencia máxima pues voy a quitar cubitos por aquí a ver, estoy a quitarlo voy a quitar cubitos para poder colocar los láseres, ¿vale? porque no tengo ahora mismo CPU pero voy a darle ahí va y lo suficiente como para que me deje colocar los 4, ¿vale? que va a ser bastante complicado no quiero dejarme el vehículo hecho una mierda tampoco va a ser complicado que sea estéticamente bonito cuando lo que estoy es quitándole armamento, bueno, cubos por todos lados, ¿vale? vale, voy a ir probando ya este del a ver 18 por 4 más venga, voy a colocar este bueno, este va a estar bastante complicado de poner, ¿eh? a ver, y si yo coloco aquí este ahí va pongo aquí 2 le pongo aquí y me queda 1950 22, 22 vale, sí tengo para 2 más me sobrarían 6 a ver, este puedo ponerlo por aquí, ¿no? digo yo y este por aquí este por aquí abajo puede ser puede ser este por aquí abajo a ver bueno, este lo puedo poner aquí que está bastante bien y este lo puedo poner por aquí que está bastante bien también ya está vale, y ahora puedo poner los cubitos que voy a poner a ver cubo medio cubo ligero 8, 27 y este voy a poner este 1500 de vida vale, aquí ya tengo uno puesto otro puesto este por aquí este por aquí y uno ah, espera y alguno por aquí venga este mismo aquí venga ya está 2000 ya está guardar y salir y yo creo que ya bastante bien está muy desprotegido esto pero como yo voy a estar por el aire tampoco me tengo que preocupar mucho excepto de otros vehículos aéreos que si que si van a estar tocando las narices pero bueno tengo los láseres y gastan poquito a ver jugamos muy bien autorreparación este parece que tiene niebla ¿no? no tiempo despejado no tiene niebla pues nada a ver ahora al lío coño bien ya estamos en el mapa y de momento no no he notado yo ningún hostias no he notado yo ningún de estos ningún vehículo enemigo que me pueda hacer frente vale o sea porque no tiene vehículo o sea no tiene armas aéreas cago en tu puta madre ya me han dado ya me han dado ya me han dado por estar aquí pendiente del perro saca ven venga baja joe es que ha sido desconcentrante por lo del perro y ya está pendiente hunter bueno vamos a ver si puedo vale bien a ese le va bien a ese le va vale ese le va bien venga ahí ahí va venga ahí finiquita venga venga ahí venga eliminado solo llevamos uno hemos muerto casi todos nosotros baja 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 mierda pero donde está mi equipo donde está mi equipo hombre que vamos solo uno me están dando joder me han dejado un 26% coño que estáis haciendo hostia que están aquí parados que están aquí parados salí coño joder y claro tú estás con el rifle que solo he matado yo coño solo he matado yo que vamos uno nada más y ha sido el que yo he matado coño y siguen ahí es que es que vamos mira que coño hacen ahí pero que puta mierda hacen ahí putos inútiles vamos vamos ¡Va por culo! ¡Venga! A ver si espabiláis ya, hombre. ¿Dónde coño está? A ver, ¿el de la cura dónde está? ¿El de la cura? Ahí, venga, ahí, ahí. A reventar esto, venga, a reventarlo, venga. ¡Coño, deja de moverte! Este, babón. Venga, afuera, venga. ¡Mierda! ¡Ah! A buenas horas espabila ahí, vamos. A buenas horas espabila. Cuando le quede a uno, vamos. A buenas horas, vamos, espabila. Han espabilado, pero vamos, muy tarde, muy tarde. ¡Joder, macho! Así es que no se puede jugar. Y encima los ponen aquí como si hubieran hecho ellos mucho. Y no han hecho una puta mierda. Se han quedado atrás. Y no han hecho nada. ¡Coraje, tío! ¡Coraje, tío! A ver. Pongo de mala hostia, vamos. Es que yo no entiendo por qué se quedan atrás. Podríamos haber ganado. Es que, de hecho, los estábamos alcanzando. Cuando ellos llevaban ya 10 muertes por ahí, nosotros solo llevábamos una, que era la mía, la que yo hice al principio. Pero claro, yo no puedo pelearme contra 5 luchadores. Solo. Es que no puedo. Coraje me da, tío. A ver ahora, ¿qué me toca aquí? Mira, los 5 del mismo equipo. O sea, del mismo clan. Como veis. Y a ver. Todos con armas de categoría morada. Todos. Vamos, todos. Nos van a machacar. Nos van a machacar. Coño, ¿qué ha sido eso? Tú, muévete. Y yo. Que te muevas, mongolo. No me seas flojo, ¿eh? Vale, ahí le va bien, ahí le va bien, ahí le va bien. Vale, vale, vale. Este es mío, este es mío, este es mío. Ah, bien, gracias. Vale, vale, vale. Aquí ya se está moviendo mi equipo. Ya se está moviendo mi equipo, que está muy bien. Ey, ey, ey. Ey, ey. Venga, ven, paca, ven, paca. Bien, bien, bien. Gracias por ayudarme, tío. Ey, que me dan, que me dan, que me dan, que me dan, que me linchan, que me linchan, que me linchan. Y me lincharon. Bueno, estoy muy contento con el equipo de ahora, porque por lo menos este se mueve. Por lo menos se mueve. Aunque estamos perdiendo. Pero me da igual perder. Vale, enemigo destruido, bien. Mierda. Sí, hostias, hostias, la que me está dando el cabrón este, ¿eh? Ahí va, ahí va, ahí va. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Que es que me lincha, que me lincha, vamos. Vale, bien, bien, bien. Mi equipo ha salido en mi ayuda. ¿Qué coño me... Estoy jodidísimo. Pero jodidísimo, vamos. Voy a meterme por aquí. Ah, mierda, me ha estado persiguiendo el tío. No, venga. Se ha metido ahí el cabrón. Con el puto camuflaje. Otra vez ha ido el nota. Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Lo veo aquí, da. Aquí está. Saca perro, ¿eh? Bájate, coño. Mierda. Lo he perdido. Lo he perdido, coño. Pesado es el puto cerdo este, coño. Toda por culo ya, venga. Coño, era que me ha costado, coño. A ver, venga, vamos a cargar energía. Venga, ahí vamos a quitarte vidita, anda. Ayuda, 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 ayuda. Ayuda, 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 que me revientan. Que me revientan. Vale, bien. Es que, tío, cura muy rápido, ¿eh? Vale, perfecto. Ya, 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 ya. Venga. Venga, ven. Eh, bien, eliminado. Vale, tengo que... Está aquí atrás. Bajamos, 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 bajamos. Camuflaje. Para acá ven, para acá ven, para acá ven, para acá ven. Bien. Destruido, bien. Así me gusta. Vale, baja, 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 baja. Este viene a por mí, este viene a por mí, viene a por mí. Y... Y... Pero, ¿cómo coño me ha dado? ¿Cómo coño me ha dado? Si estaba... Ha tomado por culo de lejos. Uno menos, venga. Venga, avanzad, avanzad, venga, avanzad. Avanzad, venga, venga, avanzad. Vale, me están reventando a mí, me están reventando a mí. Tengo que ir para atrás, tengo que ir para atrás. Me están reventando, me están reventando, me están reventando. Si muero, perdemos ya. A ver si puedo recuperar algo de vida. Vale, 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 vale. Vale, bien, bien. ¡Ah, hemos perdido por uno! Vaya partidaza. Vaya partidaza. Siempre ahí... Al empate, vamos. Ahí, igualadísimos. Vaya partidaza. Estoy aquí pendiente... ...del perro... ...que no deja y da por culo. ¿Tú qué pasa? ¡Eh! Vamos a ver. Bueno, bueno, ha sido una pedazo de partida. Me ha encantado, vamos. Pero muy bien, muy bien. Aunque hayamos perdido, pero... ...mi equipo lo ha hecho perfecto. Pero perfecto. Solo que no ha podido ser. Vale, hielo. Autorreparación. A ver esto que tiene. Tiempo despejado igual, ¿no? Pues nada, venga. Vamos al lío. Bien, ya estamos aquí en el mapita. Y del equipo contrario hay uno solo. Que tiene aeroflap. Vale. Pero... Pero que me está follando. Quillo, quítate, hombre. Que no te he dado mi permiso. Me estaba ya haciendo... ¡Tiquitiquitiquití! ¡Coño! ¡Pervertido! La botona, venga. Ahí va, ven. Este. Este, este. El del mortero es el que tiene. Ahí va, venga. Baja, 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 baja. Ah, venga, venga. Cárgatelo, cárgatelo, que le queda poco. Cárgatelo, que le queda poco. Mátalo, que le queda poco. No deje que se recupere. Vale, vamos perdiendo, ¿eh? Vamos perdiendo. Vale. Vale, venga, venga, venga. Yo los entretengo. Ahí va, bien. Me están disparando todos a mí. Baja, 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 venga. Vale. Eliminado, venga. Me han dejado un 51%. Yo no sé qué está haciendo ahora mismo mi equipo. No estoy pendiente de ello. Pero ya que están aquí todos, que están aquí todos el equipo contrario, ya podrían irse a otro sitio para conquistar. O sea, conquistar ese de allí más lejos. Ahí va. Eso es lo que tenéis que hacer, conquistar y ya está. Porque el equipo contrario no se quita del medio, ¿eh? Pues puta. Se ha metido ahí abajo y me ha dejado encasquillado. Tía, lo ha hecho bien, lo ha hecho bien, ¿eh? Lo ha hecho bien. Lo ha hecho muy bien. ¡Ah! ¡Uh, uh! ¡Uy, casi me da! ¡Casi me da! Vale, ya me han dado. Ahí sí me han dado. Vale, tengo que esconderme, ¿eh? Porque me están reventando. Vale, vamos a darle caña aquí. Ahí va, venga. Enemigo destruido. A tu casa, venga. Tía, pero... Pero, ¿qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué se ha traído transportar ahí? Venga, 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 venga. ¡Darte de aquí, coño! Joder, es que me está... Es que no puedo, no puedo. Me han dejado sin armas. No puedo atacar ya. Me han dejado sin armas aquí. Ahí sí puedo recuperar vida antes de que me maten. 6% de vida. Venga. Recuperamos energía. 100%. Venga, vamos al lío. Vale, vamos allá. Así podemos conquistar esto. Vale, vienen para acá, vienen para acá. Venga, hombre, venga. Pero conquistamos otro círculo, mira. Vale, bien. No ha valido para nada. Ahora va a volver a conquistarlo. Joder, ¿pero qué están haciendo en mi equipo? Si es que no hace nada. ¿Dónde están los círculos? Es que están todos rojos ya. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿En serio? ¿Qué hacen? Pesados, tío. Está todo por culo ya. Y este he parado ahí. ¡Este he parado! ¿Qué coño has ahí parado? Joder, casco de gente, coño. Es inútil, es inútil. Ya, es inútil. Me ha tocado un equipo gilipollas. Y el equipo gilipollas se va a quedar hasta el final. Verá. Mira, ¿qué hacen aquí parado? ¿Qué hacéis aquí parado los tres tontos del culo? Que sois tres tontos del culo. Toma por culo ya. Ya, ya, ya hemos perdido, ya hemos perdido. Normal. Normal. Es que es normal. Menuda panda de subnormales. Menuda panda de subnormales. Se quedan parados sin hacer nada. Pa' eso no juegues, imbécil. Pa' eso te ponen a jugar a otro juego. Retrasado. Que sois retrasados los tres mongolos. Eso, vamos. Joder, qué asco de gente, tío. La pedazo partida que he hecho. En la segunda batalla. Y tanto la primera como la última ha sido una puta mierda. Pero una puta mierda, vamos. Coraje me da eso, tío. Qué coraje me da esos típicos jugadores que cogen y se quedan parados en AFK. O que se ve que tienen buenos aviones. A ver. Cuando tú empiezas a jugar en este juego. Por lo menos como yo empecé a jugar, ¿vale? No sé cómo estar ahora. Así que tampoco voy a asegurarlo al 100%. Pero cuando yo empecé a jugar. No podías... A ver. Sala de operaciones. Ah, bueno, sí. Todavía está, todavía está esto. Bueno, esto no es de cuando yo empecé a jugar, ¿vale? Esto es más adelante. Pero. Cuando tú llevas mucho tiempo jugando en este juego. Tienes para desbloquear todo esto, ¿vale? Todo. Pero tú empiezas sin nada. O sea, tú empiezas con lo básico. Tú empiezas con un láser mierda. Tú empiezas con unas ruedas mierdas. Y empiezas con unos cubos mierdas. ¿Vale? Y a medida que vas cogiendo puntos y vas ganando nivel, pues puedes ir desbloqueando todo esto. Como veis, yo tengo ya desbloqueado todo. Y puedo usar todo tipo de piezas. Cualquier pieza que haya en el juego la puedo usar yo. ¿Qué quiero decir con esto? Que en las partidas que habéis visto, hay jugadores que sí vienen, o sea, que sí tienen equipados todas estas piezas. Eso quiere decir que tienen mucho nivel. Que no son principiantes, que son jugadores que llevan mucho tiempo. Y que se quedan quietos cuando ahí, en la última partida, lo que había que hacer era conquistar las zonas rojas, ¿vale? Y volverlas de nuestro color. Ya está. Es así de fácil. Es muy difícil conquistar y controlar esas zonas. Pero si te quedas en tu base, tocándote los huevos, sin hacer nada, ¿qué pretendes que hagan los demás? Nada. Nada. Porque yo no puedo hacer nada contra cinco tíos. Ni otro compañero mío que había, que también estaba luchando, él no puede hacer nada contra cinco tíos. Y los dos solos, no podemos hacer nada contra cinco tíos. Es imposible. Inviable. Me pone de mala hostia los jugadores esto, pero es muy de mala hostia. Deberían banearlos a todos los que se quedan AFK en una partida. Deberían banearlos a todos. Y a tomar por culo. Porque eso no es normal. Perdón. Me pone de mala hostia. Todas estas cosas me ponen de muy mala leche. Pero bueno. Vamos a dejar aquí el juego porque ya me he calentado y no quiero calentarme más. Para el próximo vídeo, cosa muy importante. Voy a jugar dos partidas. Bueno, van a ser cuatro, ¿vale? O sea, cuatro combates. Dos y dos. Con dos robos distintos de la fábrica, ¿vale? O sea, que voy a ir a la fábrica. La fábrica es, ¿no? Vale, sí, la fábrica. Voy a coger cualquier robot que yo vea. Y voy a jugar dos partidas. Serán dos robots. Dos partidas cada uno, ¿vale? Muy fácil. Si vosotros queréis que juegue con vuestros robots que habéis fabricado vosotros. Yo encantado. Me lo dejáis en los comentarios. Y nada. Y... Intentaré no decepcionaros con esos robots, ¿vale? Es cierto de que yo con los vehículos terrestres no tengo práctica. Pero bueno. Me adapto a todo, ¿vale? Así que nada. Si queréis que use vuestro robot, me lo dejáis aquí abajo en los comentarios. Y yo lo buscaré por el nombre. Y nada. Y para el próximo vídeo los tendréis, ¿vale? Así que nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por seguirme. Y hasta la próxima.